Calunga, vamos a la seca, vamos a la rumba y a tomar café. Este año sigue a ser bueno, este año, ay, sigue a ser bueno. Mamá Calunga me está llamando a todos los negros a colaborar, que no chapea y me limpia el campo, ay, su café no lo va a tomar. Calunga, vamos a la seca, vamos a la rumba y a tomar café. Mamá Calunga, vamos a la seca, vamos a la rumba y a tomar café. Muchacho. Oye, Pablo, va. Esto es pa' que no goce, papá. ¿Por qué, Diego? Otro mundo.